Una nutrida delegación viajó al municipio de Betulia para disputar el zonalito clasificatorio a los Juegos Departamentales del Suroeste. Concordia, Betulia y Urrao se enfrentaron en ocho categorías para definir los representantes en el zonal suroeste. Bueno, la participación fue muy buena, el equipo femenino pasó derecho, pero digamos que los masculinos, tanto en sala como en salón, sí tuvieron competencia, se pudo lograr la clasificación en los tres equipos y la verdad fue una delegación que participó y jugamos muy bien. La eliminatoria se realizó con Betulia y con Concordia, donde aquí participamos con todos los deportes, llevamos baloncesto, voleibol, fútbol de salón, fútbol sala y fútbol. Dejando como clasificados a voleibol femenino, fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino y fútbol de salón masculino. Para el municipio de Ciudad Bolívar clasificamos con 114 deportistas, teniendo en cuenta los deportes individuales que son ajedrez con 8 deportistas, patinaje con 15, atletismo con 32 deportistas. Cinco equipos se clasificaron, sumados a los preclasificados de los deportes individuales, serán así una gran delegación de 114 deportistas que participarán para la próxima semana en el zonal suroeste de Ciudad Bolívar. Iniciando martes con desfile de presentación y ya el día miércoles, jueves y viernes partidos de competencia. La idea es que esmeramos que todos los deportistas de acá tengan un buen desempeño y un buen rendimiento y poder lograr y clasificar a la final departamental en el municipio de Apartado, que se realizará del 2 al 15 de octubre. Sumándole a eso, ya tenemos clasificados el equipo de tiro con arco, que son 14 deportistas y 6 jugadores de tejo. Urrao, pese a las dificultades, es uno de los animadores de los torneos subregionales, con nutridas delegaciones que siempre dejan muy en alto el deporte urraeño. ¡Gracias!